¿Tienes ganas de ver una buena película motivadora y de superación personal? En esta entrega te dejamos un top con las mejores opciones. Comencemos. Puesto 10 Más fuerte que el destino Después de los atentados en la Maratón de Boston en el año 2013, muchas personas perdieron la vida, mientras que algunas otras resultaron gravemente heridas. Y en un instante que cambió su vida para siempre, Jeff Baumann fue un sobreviviente de dicho ataque, quien perdió ambas piernas en el mismo. Baumann se convirtió en un símbolo para toda la ciudad y para su país, quien junto con su novia Erin, batallaron por la aceptación de esta nueva condición de vida, buscando refugiarse en lo positivo, no en lo que perdieron, sino en lo que ganaron, saliendo victoriosos de tan terrible experiencia. Es una película que está inspirada en la historia real de Jeff Baumann. Puesto 9 La escafandra y la mariposa Jean-Dominique Baubé era uno de los periodistas más respetados de Francia, siendo elevado rápidamente en su cargo, hasta tener el puesto de editor en la revista Edge. Baubé dividía su tiempo entre su trabajo, el cual era agotador, y su vida social. Y a pesar de todo esto, todavía peleaba por tener tiempo para cuidar a su padre. Un día, el 8 de diciembre del 95, un accidente puso fin a la vida tal y como la había conocido. Baubé pasó a ser incapaz de mover cualquier parte de su cuerpo, a excepción de su párpado izquierdo. Al principio se siente preso de la ira para adentrarse posteriormente en una profunda depresión. Sin embargo, todavía le queda un último aliento de esperanza cuando labora una nueva forma de comunicarse a través del parpadeo y logra escribir allí todas sus memorias. Una película que también está basada en esta historia real de Jean-Dominique, reflejada en la obra que escribió gracias a su esfuerzo de superación. Puesto 8 TIC TIC BOOM Esta es la historia de un aspirante a compositor teatral de la ciudad de Nueva York. Mientras espera su gran oportunidad, Jean escribe su obra titulada Supervia, que espera que sea un gran musical. Y cuando se acerca su cumpleaños número 30, se siente abrumado por la ansiedad y se pregunta si su sueño imposible vale la pena. Si te gustan los tops de películas, no olvides suscribirte y activar la campanilla para más contenido como este. Puesto 7 El luchador Graham es un ex luchador de lucha libre que triunfó en la década de los 80. Ahora, Robinson vive solo en un pequeño remolque que apenas puede pagar. El poco sueldo que gana proviene de los trabajos de exhibición en algunos gimnasios de instituto o en el ring de tercera categoría a los que acuden los fines de semana. En uno de los combates para viejos admiradores, Robinson sufre un ataque al corazón y los médicos le realizan un bypass. De esta forma, los doctores lo obligan a abandonar definitivamente el deporte que tanto lo apasiona. Como consecuencia de este inesperado cambio, el ex luchador se propone reconstruir su vida y empieza a trabajar en un supermercado y así poder recuperar a su hija. También quiere terminar con su soledad y decide que lo mejor es conquistar a Cassidy, una madre soltera que trabaja como bailarina. Puesto 6 El guerrero pacífico Dan Millman es un prometedor atleta que sueña con ganar el oro olímpico en su categoría. Tiene todo lo que se necesita, una carrera que lo lleva directamente al éxito. Pero todo está a punto de cambiar cuando un trágico accidente lo aleja del deporte y amenaza con dejarlo lisiado de por vida y su mundo le cierra todas las puertas y parece que no va a poder salir del agujero hasta que conoce un misterioso hombre en una estación de servicio y junto a él va a abrir la mente y va a aprender que los límites solo se los impone el mismo, que la energía y la grandeza no son metas, película sobre drama y superación que está basada en la historia de Dan Millman. Puesto 5 El hombre que susurraba a los caballos Annie McLean vive junto a su hija Grace, una adolescente que adora a los caballos. Su amiga Judith también comparte esta pasión por lo que un día deciden ir a montar a sus caballos lo que comienza como un apacible paseo se torna en desgracia al ser atropelladas por un trailer. En el desgraciado accidente, Judith y el caballo de esta fallecen. Y Grace y su caballo Pilgrim son heridos de gravedad. Transcurre un tiempo y ambos se han convertido en seres distintos. La joven está sumida en una profunda depresión por la muerte de su amiga y Pilgrim, su caballo, ahora es un animal salvaje a causa del miedo. Annie no se queda de brazos cruzados ante tal desgracia y decide trasladarse a Montana, donde vive Tom Brooker, un adiestrador de caballos que tiene buena fama en la zona. Y al parecer este hombre tiene el don de tranquilizar y domar a estos equinos mediante susurros. Tom hará todo lo posible para curar a Pilgrim. Puesto 4 Un camino a casa La película, inspirada en la historia real de Saro, un pequeño de 5 años que vive con su humilde familia en la India. Las condiciones económicas no son favorables para ellos, por lo que junto a sus hermanos, Saro, debía participar en actividades ilícitas para sobrevivir. Y un día acompaña a su hermano a su trabajo, pero después de separarse momentáneamente, Saro se queda dormido y pierde rastro de él. Confundido se suba al primer tren que ve, creyendo que lo va a encontrar. Esto lo va a llevar en un viaje a Caicuta, donde sin poder hablar o leer el idioma, va a descubrir que ha perdido a su familia y que va a tener que enfrentarse a la dura realidad. Eventualmente, Saro es puesto en manos de las autoridades, quien sin suerte para encontrar a su familia, lo dan en adopción. Varios años después, convertido en un joven empresario, viviendo con su familia adoptiva en Australia, Saro no puede olvidar a su verdadera madre y a sus hermanos. Así que con la ayuda de la tecnología, este joven va a emprender su búsqueda a su antiguo pueblo, con la esperanza de reencontrarse con toda su familia. Puesto 3 Mi nombre es Khan Khan sufre el síndrome de Aspenher, desde que era chico y ya convertido en adulto, Khan se enamora perdidamente de Mandira, una madre soltera que vive en los Estados Unidos y debido a su discapacidad, Khan es detenido, según las autoridades americanas, por su conducta sospechosa y el protagonista va a luchar hasta el final para limpiar su nombre del presunto delito de terrorismo del que se le acusa. Puesto 2 Los inventores Cuatro adolescentes, nacidos en México, pero criados en Arizona, llegan a un concurso de robótica en Santa Bárbara y aunque no parece enterrar en ninguna posibilidad ante la competencia, ya que los demás concursantes han tenido más dinero, tiempo y oportunidades para prepararse, aún así demuestran que las apariencias no lo son todo y que el talento puede imponerse ante los obstáculos políticos y económicos. Oscar, Lorenzo, Christian y Luis conocen de primera mano las circunstancias que permiten que los sueños se hagan realidad. Con una historia sencilla, con este grupo de alumnos de orígenes mexicanos que viven en los Estados Unidos, que desean participar en una competencia robótica, pero van a tener que planear cómo elaborar un robot y así también encontrar la forma de reunir los fondos, primero para la elaboración del automata como para el viaje. Cada uno de los chicos tiene problemas, principalmente por sus orígenes, que los hacen ser ilegales dentro del país y a esto se les suma el poco apoyo que pueden obtener. Puesto 1 Un sueño posible La película nos narra la historia de Michael Oger, un sin techo que tiene cómo ver la calle. Su situación va a cambiar radicalmente cuando Lake no puede evitar darle asilo e invitarlo a su casa. Lo que Michael no se imagina es que la familia Lake se convertirá poco a poco en la familia que nunca tuvo y su mejorada vida lo va a hacer luchar por sus sueños. El joven descubre que el fútbol es lo suyo y se convierte en toda una estrella, tanto fuera como dentro del campo. Un sueño imposible. La película es un reflejo de que todo puede pasar cuando menos lo esperás y que personas generosas y dispuestas a ayudar a quienes lo necesitan pueden tener consecuencias inimaginables. ¿Qué otra película de superación personal nos recomendás? Te leemos en nuestros comentarios. Aquí te dejamos más contenido como este.